Fue la verde luz que salen de tus ojos Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza mi renglo Esa luz que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo a mí El que pinta con caricia el candil Que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurro el templo de este amor Que se desmonta si no provoca este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban De saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de mí De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar De los susurros de abrir De sentir De despertar Aunque la noche fue gris De saber Que estoy hecho Que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mi noche Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que expira la sonrisa Con sabor Esa luz Que recompone Lo que compone Esa luz Fue un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalaban De saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar De los susurros de abrir De sentir De despertar Aunque la noche fue gris De saber Que estoy hecho De pedacitos de ti Esto se lo quiero Dedicar a mi abuela María Y a mi abuela Rosy